Gracias. ¿Quién de ustedes se ha imaginado o ha pensado qué es lo que pasa durante el sueño, en las horas que estamos viviendo? Es algo muy interesante. Dentro de las teorías del sueño, la mayoría de estas teorías indican que son cuatro fases principales del sueño. Algunas de estas resumen las últimas dos fases, la tres y la cuatro, en una fase. Los másteres de la noche, presidente del club, socios y invitados. En este trabajo voy a tratar de mostrarles, de presentarles las fases del sueño y tratar de imaginarnos qué es lo que pudiera estar pasando en una persona que está soñando. El soñar es algo muy diverso. Ahí existen también muchas teorías acerca de qué es el soñar. El soñar puede ser desde qué es lo que está pasando, qué nos pasó durante el día, para qué es lo que nos pasó durante el día. Otras teorías indican que el soñar es simplemente una manifestación del subconsciente. Y otras más lo que indican es que simplemente los años que estamos sufriendo en el cuerpo durante el proceso del sueño. Bueno, pero vamos a concentrarnos un poco en la parte de las fases del sueño. Estas fases son tres fases principales, van sucediéndose una tras otra. La primera fase es la fase de somnolencia. En esta fase de somnolencia es donde pasamos de la parte, cuando estamos despiertos, a empezar a relajarnos para comenzar el sueño. Esta fase normalmente se llama somnolencia, ocupa el 5% aproximadamente de toda la parte del sueño. Y es la fase donde empezamos ese proceso de relajarnos para poder comenzar a soñar. Veamos qué pudiera estar pasando dentro de una persona que está a punto de dormir. Tenemos cuidado, hay que tener cuidado porque esta fase es una fase muy importante y es donde la persona tiene o pretende estar despierta y dormida. Hay que tener, hay que hablar en silencio, hay que hablar en silencio. En esta fase, como pueden ver, es cuando la persona empieza a caer en el sueño. Es cuando se empieza a relajar, las palpitaciones disminuyen, nuestros músculos empiezan a relajarse y es cuando nos disponemos a dormir. La segunda fase, perdón, es la fase de sueño superficial. En la fase de sueño superficial ya empezamos a relajarnos más, nuestras ondas cerebrales se alargan bastante y es cuando empezamos a dejar, a bloquear nuestros sentidos. Esta es la fase donde estamos más relajados, donde nos podemos sentir más relajados. Y esta fase, una cosa, una característica importante es que es la fase que dura más tiempo. Dura mucho más del 50% de nuestro periodo de sueño. Entonces, en esta fase es la fase previa hacia la fase más importante que en un momento se la puede apreciar. En esta fase vamos a ver cómo se podría ver la persona que está aquí estableciendo. Bueno, aquí se percibe una mente de calma, la persona está relajada. Sin embargo, como que todavía se ve algo de alerta en él, como que todavía no llega a la línea de sueño. Como podrán ver, esta es la fase más larga y es la que nos lleva a la fase de sueño profundo, que es nuestra tercera fase. En la fase de sueño profundo es donde realmente nuestras funciones vitales se van al niño, donde pasan precisamente los sueños. Aquí una característica importante es que si nos llegáramos a despertar en esta fase, nos despertaríamos un poco desorientados. No sabríamos dónde estamos o pasaría, dependiendo de qué estemos en ese momento pensando, tendríamos alguna desorganización. Esta fase es la más importante de todas, ya que ocupa el 20% de nuestro tiempo de sueño y es ahí donde realmente el organismo se repara. ¿Qué es la reparación? Es cuando dejamos todo lo que pasa en el día, cuando realmente tomamos conciencia de lo que nos está pasando y descansamos nuestro organismo. Es la fase más importante. Aquí, en esta fase, es donde se dan los sueños, donde se da también el terror nocturno de los niños y es donde se representa también el sueño. Veamos qué puede pasar en esta fase. ¡Wow! Miren qué maravilloso, un cielo azul, unas montañas verdes, qué increíble, un dragón, un elefante volador. ¡Wow! Es una belleza, está increíble. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasa allá a lo lejos? Una sombra, una sombra que se está comiendo todo. ¿Qué pasa? ¿Me está viendo? ¿Vienes a mí? ¡No! ¡Oh! Afortunadamente, era solo una pesadilla. Bueno, aquí, las fases, estas son las tres fases del sueño. La primera fase, es la fase muy superficial, es cuando apenas estamos entrando al sueño, dura aproximadamente el 5%. La segunda fase, es de sueño superficial, donde dura más del 50% y es donde comenzamos a relajarnos. Y la tercera fase, la más importante, es la fase donde realmente descansa nuestro organismo y solo ocupa el 20%. Dentro de esta investigación, creo que una conclusión bastante importante es tratar de hacer algo antes de dormir, para podernos acostarnos relajados. ¿Por qué? Porque mientras más relajados estemos, podemos llegar a la fase del sueño profundo más rápido y realmente recuperar nuestro organismo. Bien decía Antonio Machado, poeta y progresista español, Si es bueno vivir, es mejor soñar. Y lo más importante, despertar. Gracias.